Ya, ya lo tengo, ya Oye, este es un solo player, eh Abre ¿Sí? Es un solo player, eh Da igual, lo peto, eh, por aquí Tírale A ver, que hay Vale Metle, metle Me ha reventado Explosivas tienes que meterle tú, Tore Sí, sí, voy, voy, déjame curarme No tenía mucho espacio para tirar Pepo Tiene que irte, subo arriba Tiene que irte, subo arriba No, 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 no ¿Tienes puertas, dices? Sí, yo tengo Cuidado Entro, eh, a sumar ¿Abierto? Vale, abierto arriba Vale Vale, voy a petar aquí para abajo Quítate de ahí ¿De dónde quieres petar? Aquí, a la puerta de garaje, quítate de ahí Vente para la derecha Ahí, mira aquí Quítate de ahí Vale, creo que veo ya aquí Ornos, o este lo tiene con un cristalico, eh ¿Qué hay ahí? No, no No, no Esto es abierto y esto está a 5 de vida Vale Doble puerta de garaje Vale, vente para acá Vente para acá Pepo ahí en medio Una más ¿Se ha abierto esto? Cuarta, cuarta Sí, casi meto un Le meto ahí, le meto yo ¿Cuántas? Abierto, HQ abajo, eh ¿Cuántos tenemos? Yo tengo 7, eh Vale, vale, espera Tienes que tener 5 o así Sí Espérate Quiero bajar Quiero buscar la bajada Creo que es esta Creo que es esta la bajada O la subida Sí, la de madera es la subida Esta es la bajada, Tore Está ahí ¿Tú crees? Es la subida y bajada, las dos cosas Ah, no De todas formas Es que me voy a pegar un pepazo, tío Se pueden romper las dos, eh Cuidado Tienes que tirarle en medio En medio de las dos puertas En medio de las dos En medio de las dos Vale, ya ¿Bajo? Vale 19 y 19, eh Vale, él ha bajado Vale, él ha bajado He bajado, eh He bajado, eh Warven 3 Ahí tiene 6 hidratores Vale, luego un subir, si hace falta A mí no tiene nada ¿Bajo? Carraje Escucha, sube, sube Que le meto desde aquí Métele desde ahí, tú Métele tú ¿Lo meto yo? ¿El otro? Son 3 Lo estoy quedando, eh ¿Mete el segundo? Métale Y el último, eh ¿Cómo? No le hemos hecho nada de daño, tío No le hemos hecho nada de daño Le hemos quitado 200 de vida hasta Hemos quitado 400 Espérate, le meto yo desde aquí O desde aquí Eso te voy a decir Métele tú uno y ya Te lo hagas como a pegar Espérate Explosiva Dale, dale Joder Lo sabía, por eso tiraba los explosivos No, si lo sabía Vuelvo y aparte Voy a traerme más pepo Hay un tío fuera, hay un tío fuera, hay un tío fuera, eh ¿Dónde? El dueño de la casa, tú Buena ¿Viene alguien por fuera o eres tú? Yo, yo, yo Buena Que susto ¿o este dónde coño sale? Buah, menos mal Kaz, Kaz, no el dueño C***a esto, eh ¿Le has metido pepo? No ¿De dónde sale este pibe? Quítate Pues que, ha subido por la escalera No, no, no No le metas pepo Puedes tirarte Puedes tirarte Puedes tirarte Pero no te tires más Ah, vale, vale Sólo te digo Vale, vale, déjame lootearme ¿He bajado o qué? Cerran un cristal Creo que puedo pasar Me tiro Está, 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 no te tiras, no te tiras Rómpelo Voy a buscar algo para meterle Con la AK ¿Qué AK? Si la AK está ahí en el suelo La tuya, desgraciado Toma, toma, toma Meto explosiva Dice con la AK Vamos, otro poquito ¿Tiene anti-grifeos este también? No, pues sí, sí tiene Sí Perdona los cuatro creo que otra vez lo voy a matar Vaya shit tiene, tío Muchos componentes, pero... ¿Lo has matado? No, 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 le he metido Tiene AK, le he metido, pero instant, tú ¿Lo has matado? Ha muerto Sí, con AK Nice Cubre, cubre, que no pueden venir más Claro, por eso Pero es que ahí abajo hay una ternada Tú me agregas, tú que tenéis conmigo, tío ¿Por qué no os vais con todo lo de explotar ya de una? Venga, sí En el mini A ver cómo pego yo esto aquí Es que igualmente no lo voy a poder lutear Estoy por meterle pepo Voy a poder lutear algo Voy a meterle pepo, eh Hay algo más para que me pueda llevar Tú eres de ahí Voy directamente Lo que creo que me tienes que dar un pepo Toma ¿Son 3 pepo el cristal o 4? No acuerdo ¿Cuántas, eh? Aquí hay azufre y topa a llevaros Va Qué subida Te da igual, tengo jugada de más, matito Hostia, si ya se había roto Mira dónde tenía el azufre No soy el profil, ¿no? Profil, no, ni de coña Pero bueno No, no Lo hemos quitado en medio Eh Eh ¿Qué? He visto Ah, amigo Amigo Y aquí debajo hay una caja Dándole la vuelta al Borben creo que lo veo Que tenía que esconder el azufre Qué hijo de puta, tú Joder Joder Venga, venga, loco Tío, esto es un asco, eh Para subir, me estoy poniendo enfermo, tío Que Uff Me pongo de mala leche, eh, tío En esto Tú no ves que has teclado Estoy en las dejaderas Si la ves a la revienta Qué puto asco, tío Toma, loco Pilla, pilla, que me estoy poniendo enfermo Sí Voy a quedar aquí yocuriando aquí Nada, porque quiero que no Espérate que venga Tírelo ahí, tírelo ahí Sí, no voy a poder dar la vuelta al Borben Ahí está ¡Oh! ¡Amigo mío! ¡Oh! ¡Amigo mío! ¡Oh! Has entrado al bajado Tírate, brother Que lo suelto Que esto no lo engancho yo mal Espérate, espérate No da igual ¿Puedes venir? Sí, va, va Toma, pilla Y el otro ahí voy encima ¿Ha salido bruf entonces al final? Una caja Azufre, más o menos Bueno Joder, tíos Uff Eh, mira aquí, llénate todo esto de azufre Que nos vamos ¿Ya? Venga, vámonos ¿Te quedas tú, Leye? Pero no me cargo yo No, no No, no Esto no se puede caer solo Salta Ha estado bien Si no habéis visto todas las partes de la serie de este Wipe Os recomiendo que vayáis al vídeo 1 y os lo veis desde el principio Esta cueva han sido de unos que nos tuvieron dando muchos problemas durante todo el Wipe No solo a nosotros, sino también a un grupo de amigos que coincidieron en este servidor Y la verdad que incluso sospechamos de que uno llevaba hacks porque... Es que era complicado el tío ese Era muy complicado, aparte que su cuenta estaba creada esa misma semana También estaban haciendo team con otro grupo Para que lo sepáis, este servidor era un servidor trío oficial Y esta gente se aprovechaba de que otro grupo de amigos de ellos les protegía cuando raideaban Incluso cuando venían a hacernos counter-ride se protegían entre ellos Y eso estaba prohibido en un servidor Así que aprovechemos que no estaban en la cueva Porque una cueva muy difícil y muy costosa del Rey de A Aprovechemos que no estaba en la cueva y fuimos a por ellos Si, me meto C4 No Creo que son de chapa, eh Si Hay una caja ahí a la izquierda, ¿la ves? Si Me tope POP Me tope explosiva Hostia, incendiario tío Esta que la meto yo Como he cargado un incendiario tío Chapa Cusure Garaje Y... garaje, si Metre Te salen Te salen Taquilla Taquilla puerta a la izquierda Mira, acá aquí Vale Tío, hay jeringuillas pasores tío, que no tengo jeringuillas No, no tiene No, no tiene Pero te lo puedo dar yo Te tiro en el suelo Te tiro atrás Eh, voy a meter espejo, eh Legend Ufff Tírale, tírale Me matare Me quita media vida Tienes que pegarlo a las dos puertas, eh Aquí está la caja Mira aquí, L96, otra AK Kiko Lo voy a ir pillando, eh Si, si Hay más fielingas Ya hiciste mi set, loco, el de antes Vale, creo que queda una puerta o dos más, eh Meto C4, Legend Cuidado Vale Me voy a meter espejo Me voy a meter espejo Suele estar abierto ya, pero luego en el filo que tiene un filo así, tengo que petar otra pared de chapa ¿Cuántos puertas te quedan? Me meto uno Me meto el último Salté Otra más No, hay otra más Tira para arriba, tira para arriba, 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 arriba El medio es hueco para arriba Eso es, ahora va para arriba, eh Que no, que ¿Cómo vais para arriba, loco? Que no sabéis como una cueva Vale, 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 vale ¿Tienes pepbo? Sí Aquí Aquí, canario, hay un pasillo que te lleva a la cueva central, eh Aquí no tienen nada Sí, 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 sí Ya te entiendo, ya te entiendo Si tú dices la otra cueva Claro Esta no es la que te caes para abajo ¿Tienes pepbo o no? Uno, uno, uno Uno No me da Hay que ir a por pepbo Sí Menos que vos pies abiertas también Pies abiertas Sí Yo creo que parece que Tiene la luz O sea, lo veo bien Otra más, esa ya sí que es la última Voy a poner puertas ya, eh No Ah, aquí sí Me da building de la otra cueva Estamos haciendo otra puerta Quédate, quédate Quédate, quédate, quédate Métate el último Hasta todo el pasillo que ha abierto Almore Pues esta sí que hay que meter cuatro pep, eh Cuidado Cienta 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 ¿Ahora? Cienta Cienta No puede ser Dale, dale No me queda nada En este levanto En tu puerta hay un montón Espera Quédate, que voy, que voy Vale Vale No me digas que han hecho bunker Ahí hay otro mate de garaje Si, si Si Yo si Voy a cortar la puerta esta Vale Vente este va negr Que me fio menos Uh, lo has metido bien? Si Me fio menos de los pixel de este juego loco Como en la Pedro cuando le pegue a la escalera que no existía la escalera Te puedes echar mas por izquierda Otro puerto Saca 300 de vida tio Al mole Ahí tiene que estar ya Arriba, 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 arriba Arriba, 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 arriba Buah, y otro allí Donde? Alli, aquí arriba esta, esta aquí El loot, el loot esta aquí Tiene directo Si, perfecto Metele, le meto yo o le metes tu? Metele, metele Gracias Fede, fede Dale, dale He pillo una semilla, no? Yo sabía que no había pillado las balas Que te tiran en semillas y luego lo otro Metele Aquí, caja, míralo durmiendo Full equipo Metele, lo bro Este... Déjame matar a mi por favor, que me ha matado muchas veces Mira, a mi también Poca vergüenza tiene Mira, otro puerto Igual, igual Ahí ya va el HQ Mira, suelo ese esta a 100 de vida Pues yo lo metí a ese Ah, 175 esta este Si Porque mira Porque mira Tore, 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 Tore Mira aquí ¿Ves aquí que hay otra puerta? A la derecha Y este es el marco Si Otra puerta Madre mía, que dolor de estómago me está dando ya Yo farpeo Yo farpeo Meto el último Vale, yo creo que esto ya da un núcleo de HQ, eh Si ¿Te quedan pepos, Legend? Si Sigue tirando al suelo, tío No has tirado arriba Porque quiero abrir suelo Luego unas maras Mira el suelo, 77 de vida al suelo, eh No lo has dado Si lo ha dado Si lo ha dado Mira, esto también es subida, eh Date cuenta aquí Si, si Uff Madre mía No, no, es bajada Es bajada, eh Es bajada, eh Qué revivo Lice también, muy poco Cuarta, full, cuarta Venga Sabe otro en la pared de atrás, eh Eow, mira, 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 aquí abajo Ahí está, no Sí, mira, LOL LOL LOOOOL Toca acá abajo, en otra vez Toca acá abajo, allá, eh Qué malo Pfff Aquí, 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 aquí Aquí ¡Miren aquí! ¡Lol! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Lol! ¡Lol! ¡Mira, mira, mira! ¡Ya está, ya está! ¡Hijo de puta! ¡Let's go! ¡Tira un pepo aquí! ¡Tira un pepo aquí! ¡Tira un pepo aquí! ¡Aquí! ¡Incendiaria! ¡Incendiaria! ¡Lo que sea! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Vamos ahí, loco! Espero que os haya gustado esta serie. Este es el final de este wipe. Así que si os ha molado, dejar un pedazo de like. Suscribiros al canal si no estáis suscritos. Y activar esa buena campanita. Y ya sabéis, nos vemos todos los días en mi canal de Twitch. Os lo dejo en la descripción. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!